Mira luna Mira luna, si ando de acá para allá, de la broma igual me viene la claridad. Mira luna, me espanta tu frialdad, ríes al pensar que te podamos amar. Mira luna, sé que te han visto llorar a escondidas por la aurora boreal. Me siento bien cuando estás, porque me hacen guiños de neón la cinta. Me siento bien cuando tú estás, te amo casi tanto como al sol, algo más. Mira luna, cuando te bañas el mar, las mareas ya, no hay quien las pueda parar. Mira luna, todos los locos de acá te saludarán por si les quieres mirar, por si te dejas amar sin pagar. Me siento bien cuando tú estás, porque me hacen guiños de neón la cinta. Me siento bien cuando tú estás, te amo casi tanto como al sol o algo más. Mira luna, me siento bien cuando tú estás, te amo casi tanto como al sol o algo más. Mira luna, no puedo ver qué hay detrás. No ha de ser verdad que seas puro metal. No es verdad. No ha de ser verdad que seas puro metal. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.